Hola gente de Youtube Les traigo un emulador de family game conocido como NES Con más de mil robs Tiene casi todos los juegos El conocido por todos El Mario Bros Quien no conoce ese jueguito XDXDXD Una demostración del juego El Mario Bros Otro juego y unos de mis favoritos El Waki Races El Mario Bros El Mario Bros El Mario Bros El Mario Bros Gracias por ver el video. 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 Y muchos pero muchos más juegos que te van a entretener muchas horas. Gracias por ver el video. Y... 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 Y...